A dos fechas de concluir el torneo Guardianes 2020, la lucha por evitar la reclasificación se ha intensificado entre los primeros puestos. Más abajo, a media tabla, el nuevo repechaje del fútbol mexicano tiene comprometidos a equipos como Toluca, Necaxa, Juárez, Puebla y Tijuana a dar el último paso para disputarse un boleto a la fase de eliminatoria directa. Y es que del quinto al décimo segundo puesto de la tabla general avanzarán a la reclasificación, donde los mejores cuatro fungirán como locales en un partido que definirá a los últimos equipos clasificados a los cuartos de final. Hasta el momento, los números solamente dan por eliminado al Atlético San Luis y aunque las posibilidades para Atlas, Mazatlán y Querétaro son mínimas, en total serán ocho equipos los que se disputen tres boletos al repechaje. Para los gallos blancos penúltimos de la tabla general, el panorama todavía es más complicado, ya que luego de la última derrota ante Necaxa, Alex Diego se convirtió en el sexto técnico cesado del torneo debido a su baja productividad. Con dos fechas pendientes en la temporada, además de los boletos a la siguiente fase, se sigue disputando un galardón individual. Con el campeonato de goleo, en donde Jonathan Javier Rodríguez del Cruz Azul se fue a la cabeza con 12 tantos, tras su gran actuación ante el Guadalajara. La fecha 16 penúltima del torneo arrancará este jueves 29 de octubre con el juego entre San Luis y Mazatlán. Entre los duelos más atractivos destaca el choque entre Pumas y Chivas, América y Tigres y el Monterrey ante Cruz Azul, que podría mover nuevamente los primeros puestos. Esta jornada León enfrentará a Santos el lunes 2 de noviembre.